¿Qué es la clase número 24? El error número 24. El islam sin el imam Hossein. Un islam sin el imam Hossein no puede ser difundido en el mundo. El islam censurado, el islam descuartizado, el islam degollado. Un islam que no tiene el amor y la fe no puede ser expandido en la tierra. La verdad, el islam irresponsable. El islam que a él no le importa lo que pase al mundo. El islam que descuida los asuntos políticos. Un islam muerto. Un islam que acepta ser humillado y oprimido. El islam sometido a los arrogantes. El islam estadounidense. No referido a Estados Unidos como un país, no. Como un sistema imperialista. El islam israelí. El islam del sionismo. El islam que descuida asuntos de Palestina ocupada. El islam que ya ha abandonado las palabras del profeta. Cuando el mensajero de Dios. Excelentísimo Mohamed. Él dice. Por supuesto que Hossein es. Una luz en el camino para guiarnos. Es el barco de la salvación. Como en el tiempo de Noé. El profeta Noé la pasaba con él. Cada persona que descuidó ese barco no se incorporó y no fue al barco de Noé. Fue aniquilado. El ejemplo que lo da el excelentísimo profeta Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Para su umma. Para su comunidad. Es. Este camino pasa por ese barco. Con ese barco. ¿Cuál es ese barco? Safinatun Najat. El barco de la salvación. ¿Quién es? El imam Hossein alayhi wa sallam. Hoy queremos ver. Como a través del imam Hossein. El camino del islam va a ser salvado. Pero lamentablemente cuando van a secuestrar el islam. En mano de los arrogantes. Entonces lo van a degollar. Y muestran un islam violento. Feo. Sin amor del imam Hossein. Sin la búsqueda de la justicia. Con todo lo que significa el islam del imam Hossein. El islam sin imam Hossein. No puede expandir en la tierra. Porque es un islam débil. Porque es un islam sometido. Porque es un islam humillado. Porque es un islam que no puede despertar. Esa sed de búsqueda de la justicia. Porque es un islam igual. Como cualquier otra religión manipulada del ser humano. En servicio del poder. En servicio de los arrogantes. En servicio de los opresores. Es muy interesante. La palabra del imam Homeini. Rahmatullahu alayhi. Que descanse en paz. Imam Homeini el fundador de la revolución islámica. Más grande. De nuestra historia. Contemporánea. Imam Homeini cuando quiere describir al imam Hossein. Y recuerda del imam Hossein. Ustedes saben que nosotros dos meses tenemos. De recuerdo del imam Hossein. De dos meses del año. Dos meses llevamos con el recuerdo del imam Hossein. Mucharram y sefer. Dos meses. Imam Homeini cuando quiere describir. As su revolución. Que quiere describir al historía del islam. Imam Homeini dice. Dice. Mucharram y sefer es. Que eslam ra. Zende nigahtájede es. Es gracias a muarram. Y gracias a sefer. Dos meses del recuerdo del imam Hossein. Que el islam sigue vivo. Que el islam sigue vivo. Si hoy en día tenemos al islam. Entonces. Si queremos difundir el islam. Necesitamos al imam Hossein. Necesitamos tener el ejemplo del imam Hossein. Necesitamos conocer al imam Hossein. Necesitamos seguir al imam Hossein. Y necesitamos llorar al imam Hossein. Y tú dirás. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Tú dices. Ay, sheikh. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Ay, el imam Hossein es propio de los sheikh. No. Muchos hermanos suena llorar para el imam Hossein. Pero lamentablemente muchos de ellos no tienen voz. Porque los vahabitas que son enemigos de Dios. Ellos tienen la voz. Es muy interesante. Imam Homeini inspirado por su abuelo imam Hossein. Imam Hossein es descendiente de Hossein. Entonces Imam Homeini desde el comienzo de su revolución. Siguiendo el ejemplo del imam Hossein. Rechaza a los arrogantes de su historia. Arrogantes de su tiempo. Primero rechaza al rey. Ese rey. Pahlavi. Que era muy corrupto. Servil a Israel. Horrible. Que había oprimido a su propio pueblo. Y estaba regalando el petróleo a Estados Unidos. Un muy corrupto mujeriego. Cada noche le traían prostitutas de Europa. Un rey tan corrupto. Mujeriego. Borracho. Y corrupto. Igual. Carácteres que tenía el tirano del tiempo del imam Hossein. Yazid. Entonces Imam Hossein rechazó a ese rey Pahlavi. Como Imam Hossein había rechazado a Yazid. También rechazó a un estado criminal que se llama Israel. También rechazó al imperialismo mundial de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos encarcelaron al imam Hossein. Y le pusieron tres condiciones. Le dijeron al imam Hossein. Si ya dejas de hablar mal de Shah, de rey. Y quiere decir que pactes con rey. Y aceptes a Israel. Y no hables más de Israel. Y no hables más de los Estados Unidos. Te dejamos libre. Entonces diga lo que quieras. Y critica lo que quieras. Pero tres condiciones. No criticar al corrupto rey de tu país. No critica al asesino Estado de Israel. Ni criticas al imperialismo mundial. Listo. Te vamos a dejar libre. Imam Hossein tomando el ejemplo de Mohsen decía. No. Ellos dijeron. Bueno. No hay problema. Que hables mal del rey. Porque es un corrupto. Hable mal del rey. Pero. No hables mal de los Estados Unidos. Ni hables mal de Israel. Imam Hossein dijo. No. No se puede. Si rechazamos a los opresores. Lo rechazamos. Punto. Entonces dijeron. Bueno. No hay problema. Que hables mal del rey. Hables mal de Estados Unidos. Pero por favor. No hables mal de Israel. Siempre hemos dicho. No hables mal de Israel. Aquí está Israel. Pero igual. Imam Hossein dijo. Tampoco esto. No voy a negociar. No voy a negociar. Para aceptar un opresor. Para pactar con un opresor. Ese era el ejemplo. Que Imam Hossein inspiró. En Imam Hossein. Y Imam Hossein. A través de ese ejemplo. Pudo. Podemos decir. Crear. Un nuevo pensamiento revolucionario. Que no va a pactar. Ni con Oriente. Ni con Occidente. Ni con la Unión Soviética. Ni con los Estados Unidos. Ni con cualquier otro opresor. En la tierra. Ni con China. También China. En muchos sentidos. Es opresor. Este pensamiento. Por supuesto. Es peligroso. Para los opresores del mundo. Entonces. Nosotros vamos a ver. La importancia de esa idea. De ese pensamiento. De decir no. Y rechazar. A los corruptos opresores. En el sagrado Corán. Hay una palabra. Y muchas veces. O no lo tradujeron. Los traductores. Y pusieron la misma palabra. O. No lo tradujeron. De forma correcta. La palabra. ¿Cuál es? Al-Tagut. 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 En el Islam. La fe significa. Primer paso. Rechazar a Tagut. En segundo lugar. Creer en Dios. Quiere decir. Salir de la autoridad de Tagut. Y aceptar la autoridad de Dios. Así es. Rechazar a los corruptos opresores. Dictadores. Y entrar en la autoridad de Dios. Quiere decir. Para que Dios sea tu protector. Para que Dios sea tu señor. Necesitas primero salir de ser siervo. De los opresores. A ser siervo de Dios. Esos son los pasos. Porque mientras tanto una persona, un sistema, sea oprimido, obediente. Oprimido, obediente. Dos caracteres. Lo que ellos buscan. Oprimido, obediente. Cuando sea oprimido y obediente a ese sistema. A esos corruptos. A los opresores. Entonces con dos caracteres. Ellos están facilitando para que se continúe la corrupción en la tierra. Lo que Dios no lo quiere. Entonces, ¿qué debes hacer? Rechazas. Ya no voy a ser ni siervo ni obediente. Yo soy siervo de Dios y obediente a Dios. Ni voy a ser siervo de otra persona. Ni siervo de otro corrupto. Ni siervo de Tawud. Ni obediente a Tawud. En el Sagrado Corán hay bastantes leyes que hablan de esto. De este concepto. Salir de la autoridad de los corruptos. Y entrar en la autoridad de Dios. Rechazar la autoridad de los corruptos. Lo que hizo el monstruo. Por ejemplo, en Surat Al-Baqarah. Capítulo 2. Al-Eja. 256. Cuando Dios dice. No cabe coacción en la fe, en la religión, en el Islam. ¿Por qué? ¿Por qué no cabe coacción? Porque todo está bien claro. Todo es demasiado claro. Entonces, todo el mundo lo sabe. Lo conoce. Entonces, no hay lugar para coacción. Todo el mundo con libre albedrio puede elegir el camino de Dios. Por eso, en el Islam no tenemos conversión forzada. En el Islam, aunque nosotros criticamos a los judíos, a los cristianos, a los no creyentes. Pero nunca en el Islam se permite forzar a una persona a convertirse al Islam. Por esto, siempre se reconoce tener comunidades judía cristianas dentro del territorio islámico. Porque no cabe la coacción. Porque la fe debe ser libre albedrio. Bueno, ya que todo está bien claro. Entonces, ¿qué? La persona que... Ahí dice que no cree en los tagut. Yaqfur bil tagut no significa no creer en los tagut. Por ejemplo, no creer en el ofresor. ¿Qué significa? Eso no es una creencia. Es una práctica. Es un hecho. Es un hecho real. Quiere decir, yaqfur, en ese sentido, significa rechazar. Ufaman yaqfur bil tagut significa quien rechaza tagut. Tagut, lo que hemos dicho, es opresor, corrupto, incrédulo. Puede ser que utilice la religión también, pero es corrupto. O mejor dicho, acepte la autoridad de Dios. Esa persona ha agarrado a la cuerda de Dios. Es decir, ha agarrado la autoridad de Dios. Ha entrado en la protección de Dios. Es tal se hace del asidero más firme. Este camino ya no se cortará. Esa cuerda de Dios no se cortará. De un asidero irrompible. En siguiente aleja del sagrado Corán, surat al-Baqarah, aleja, es capítulo 2, aleja 257. Sigue explicándote ese concepto. Dice, Dios es walí. Hemos dicho, walí también mal traducido. Y lo pusieron amigo. No, autoridad. No es exactamente autoridad. Porque es mucho más que autoridad. Una autoridad que lo amas de corazón y lo obedeces. Eso se llama walí. ¿Sí? Entonces dice, Dios es walí. Ahí la mala traducción de Cortes dice, Allah es el amigo. No, amigo. Yo también soy tu amigo. Pero no soy tu walí. Yo soy tu sadiq en árabe. Amigo. Pero no soy tu walí. Autoridad, ¿no? Autoridad es Dios. Dios es walí. Ennamá walíyukumullah wa rasuluhu wa ladina. Amén. Solo Dios y el mensajero son walí. No, tú puedes ver todo el mundo walí de tu. No, walí significa otra cosa. Entonces dice, Dios es la autoridad. Allahu walíyul ladina amanu. Entonces, ya que estás dentro de la autoridad de Dios, Dios, ¿qué hace contigo? Yúkharijuhum minaz dhulumat el nyor. Te vas, sakar, te vas, salvar de las oscuridadas, de las tini ablas, as yalalos. Pero ¿qué pasa? Waladina kafarun awliyauhumu ta'gut. Pero los que rechazan la verdad, sus autoridades. No habla de una autoridad. Van a tener muchos corruptos que seguir. Sus autoridades son al ta'gut. Estos corruptos. Dice, son los amigos de los ta'gut. No, eso es falso, hermano. La traducción no está bien. Los que rechazan la verdad, waladina kafarun, no son los que no creen. Creen y no lo ponen en práctica. Quiere decir, saben, pero no cumplen. Esos son kafir. Kafir significa la persona que, a sabienda rechaza la verdad. A sabienda. Quiere decir, cree y la rechaza. Waladina kafarun, los que a sabienda rechazan la verdad, auliaohum, sus autoridades, al ta'gut. Esa ta'gut es su autoridad. ¿Qué hace esa autoridad? Yohrejunahum menan nur, lesbaz, sakar de la luz, el azdolumat, hacia las tinieblas. Del matrimonio a la vida gay. Esto. De tener una vida sana, a una vida corrupta. De tener fidelidad en el matrimonio, a la fornicación. Esos son ta'gut. De un negocio lícito, a un negocio ilícito. Yohrejunahum menan nur, el azdolumat, o la ikas habun naurihum fiha khaldun. Ellos son la gente del infierno, y quedarán perpetuamente en el infierno. Para siempre. Eternamente quedarán en el infierno. En otra ley del sagrado Corán, para que tengas una idea, como el sagrado Corán, ataca a ta'gut. Que creo que en otras lecciones, también hemos indicado, así, ese concepto tan importante, de la islam. En su rato, en Nesa, capítulo 4, aleja 60, dice, ¿Acaso no has visto a algunas personas que suponen, suponen, haber creído en lo que hemos descendido a ti, y en lo que hemos descendido anteriormente? Ellos suponen que son creyentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mal carácter. Ellos quieren aceptar el bitraje, el gobierno de los ta'gut, la autoridad de los ta'gut. Ellos quieren, buscan, apoyan a los ta'gut. Buscan ese albitraje, quieren ese gobierno. Mientras tanto, Dios les ha ordenado, si eres creyente, Dios te ha ordenado, rechazar a ta'gut. Mientras tanto, Dios se le ha ordenado a ellos, se le ha ordenado a ellos, que rechacen a ese ta'gut. Pero esto es lo que Satanás quiere, quiere desviar a ellos, un desvío profundo, una extraviación profunda. En otra ley del Sagrado Corán, que es Suratul Ma'edah, capítulo 5, leyes 60, dice, Habla de la gente de la Santa Escritura, dice, ¿quieres conocer las personas más, podemos decir, corruptas, más inferior ante los ojos de Dios? Las personas que llevarán la peor recompensa ante los ojos de Dios, o mejor dicho, el peor castigo lo recibirán. La persona que Dios lo ha maldito, la persona que ha recibido la maldición de Allah. ¿Qué más? Y Dios está irritado por esa persona, está irritado, Dios está enojado por esa persona. Entre ellos, Dios hizo monos y cerdos, porque un grupo de los judíos, cuando desobedecieron a Dios, entonces Dios les transformó en mono y cerdo, y tres días, y después murieron. Se convirtió un ser humano en el formato de cerdo y mono, cuando desobedecieron a Dios. Ellos son los que desobedecieron a Dios. Y puso entre ellos, mirad, cualidad de mono y cerdo, qué tan feo es para un ser humano, que Dios lo va a transformar. Entonces dice, otro castigo de Dios, para esa persona que les mandó la maldición, Otra maldición que Dios hizo a esa gente desobediente, que entre ellos puso, serviles a los tagut, obedientes a tagut, obedientes a la autoridad corrupta. Es un castigo de Dios, para los desobedientes a Dios. Ellos tendrán la peor situación, más allá y aquí, y son lo más lejos, lo más extraviado, del camino de Dios. Por ejemplo, como los vahabitas, ya que desobedecieron a Dios, rechazaron al imán Hussain, y usted va a ver, entonces ellos son lo más extraviado, lo más lejos de la fe, lo más feo, y lo más lejos del Islam. Y así es que asesinan a los musulmanes, asesinan a los hermanos cristianos, asesinan a todos, porque son muy lejos de la verdad. En otras alejas del sagrado Corán, cuando habla de la misión de los profetas, en Surato Nahl, capítulo 16, aleja 36, dice, Hemos enviado en cada comunidad un profeta. Entonces, esa aleja quiere decir, en cada comunidad de la tierra, Dios ha enviado profetas. En cada comunidad, quiere decir, en América Latina, en el sur, en el norte, en los Andes, en la selva, en China, en Rusia, en Australia, en cualquier país del mundo, ha enviado los profetas. Puede ser que ya después, la gente lo han manipulado, tanto estas enseñanzas, que prácticamente se han quedado muy, muy pocas de estas enseñanzas proféticas. Pero todos eran enviados de Dios, de un mismo Dios, y todos invitaban a una misma religión, que era el Islam. Bueno, entonces, esos profetas enviados por Dios, ¿qué ordenaban a la gente? ¿Qué hacían? Y el primer orden, que adoran a Dios, y obedecen a Dios. Eso era el primer orden de parte de los profetas, primera misión de ellos. Obedecen a Dios. Así ordenaba la Naja. Y el segundo orden más importante de los profetas, hacia la humanidad, era y que rechacen a los corruptos, no lo tomen como autoridad. ¿Qué más? Pero dice, un grupo han sido guiados por Dios, y muchos de ellos, merecieron ser extraviados. ¿Por qué? Porque aceptaron el gobierno, la autoridad de los taugut. Entonces dice, Fasiru fil ard, vayan a buscar en la tierra, fanduru kaifa kana aqibatul mukaddebin. Vean cómo ha sido el final de los que desmentían a las normas de Dios, a las señales de Dios. Vean la señal, vean la historia, vean la Primera Guerra Mundial. La gente obedecieron a un taugut, Segunda Guerra Mundial, a un taugut como Hitler. Taugut era, Hitler era un gran taugut, era un gran corrupto en la tierra. La persona que busca asesinar al prójimo es un gran corrupto. Eso no es el camino de Ali Mohussein, el camino de Ali Mohussein, es el camino de la fe, la paz, firmeza y amor. Pero a su vez es la firmeza. Rechaza a los corruptos, rechaza a esas autoridades corruptas, no obedece, resiste, es fuerte, firme. No busca la guerra, pero resiste, se defiende. Esto es el camino de Ali Mohussein. Entonces en otra ley del Sagrado Corán, Surato Zomar, capítulo 39 del Sagrado Corán, ley 17, cuando Dios habla de los creyentes, dice, los creyentes tienen un carácter. En la ley del Sagrado Corán, los creyentes tienen un carácter. hayan abstenido de obediencia de los Ta'ud que obedezcan a Ta'ud que sirvan a Ta'ud han abstenido porque Ta'ud siempre te oprime te persigue te va a cerrar el canal en Youtube te va a cerrar en todo lado te va a limitar por ejemplo, no te da visa, por su vez es Ta'ud ¿qué esperas de Ta'ud? ¿qué esperas de la autoridad de parte de Satanás? ¿qué puedes esperar? es Ta'ud es el gobierno de los socios de Satanás en la tierra que quieren rechazar las normas de Dios y quieren rechazar a los enviados de Dios quieren rechazar al pueblo de Dios por ello es que están extrayendo la sangre de la gente son estos sanguijuelos políticos que chupan la sangre del pueblo y usted va a ver cada vez más inflación en la economía inflación quiere decir robar de tu bolsillo ¿quién está robando de tu bolsillo? has trabajado y has esforzado bastante has ahorrado poquito de la plata y de eso también te lo van a robar pero anteriormente te quitaban la plata y ahora con una tontería que se llama la inflación te están robando tu plata los gobiernos el gobierno de los Estados Unidos que está imprimiendo dólar sin fondo ¿qué quiere decir dólar sin fondo? quiere decir no ha hecho nada pero imprime dólar quiere decir te está robando lo que tienes y con ese dólar están comprando cosas es interesante ¿no? como Estados Unidos está podemos decir inyectando la inflación en la economía mundial eso es taugut eso es taugut que oprime al pueblo del mundo entonces el kerejnate ¿qué carácter tiene? buena nueva para los que hayan rechazado hayan evitado la obediencia a taugut rehusando servirles y se hayan vuelto arrepentidos ante Allah para ellos será el anuncio de la buena nueva a esos siervos a ellos le voy a dar la bendición quiere decir cuando nosotros vamos a rechazar a los taugut vamos a recibir la bendición de Dios ahora el pueblo de Irán Irán en la economía ha avanzado bastante en la tecnología en la firmeza en muchas cosas Irán a pesar de tantos problemas que ellos dicen es un país súper avanzado y esa bendición ¿de dónde viene? porque en parte no digo en totalidad porque taugut no significa que una persona que dice yo soy musulmán no es taugut puede ser que una persona cada persona que dice invita a la gente a obedecer a él es un taugut solo hay que invitar a obedecer a Dios a Dios y autoridad de parte de Dios como aliefaqui pero por ejemplo yo voy a decir mira la plata que me lo den yo busco tener mi fortuna mi plata mi familia esto es taugut entonces Imam Hussain el ejemplo que dio Imam Hussain dice no voy a al Yazid no voy a pactar con Yazid están amenazando al Imam Hussain al Yazid el gobernador de la ciudad de Medina le manda a comparecer al Imam Hussain le dice Yazid me puso dos caminos o obligar a que tú pactes con Yazid como el califa del profeta como el sucesor del profeta salallahu alayhi wa sallam Yazid mujeriego corrupto que dormía con los perros y monos una persona de calidad de corrupta de los peores podemos decir Trump podría ser un discípulo de Yazid pero bueno no se alcanzaron en el tiempo pero en el hecho sí entonces el Yazid tan corrupto decía tú debes aceptarme como sucesor del profeta salallahu alayhi wa sallam y aceptar pactar conmigo Imam Hussain al-Islam dijo no voy a pactar contigo Dios me ha ordenado rechazar taugut no voy a aceptar a taugut es un borracho alcohólico a él no le da pena matar a los inocentes a él no le da pena mata es un asesino es como los vahabitas es como Arabia Saudita es como Israel es como Estados Unidos mata y asesina a sangre fría a él no le da pena va a echar un coronavirus en la tierra y mata millones y a él no le pellizca nada nada no le promueve nada está feliz viendo como la gente muere de hambre de hambruna de enfermedades de la guerra ellos serán más fáciles cuando ven que se vende más arma en la tierra Israel dijo no no voy a pactar con él entonces Valid el gobernador de Omeyas dijo mira José yo tengo una orden a cortar la cabeza de quien no obedezca a Yazid entonces era una medianoche así imagínense el gobernador dijo bueno déjalo si quieres pactar que yo pacte no se puede hacerlo por la noche invita a mucha gente a ver ese pacto debe estar en público entonces este gobernador pensó que José mañana en el público lo va a hacer entonces dijo mañana venga cuando ya por el día él había invitado mucha gente para ver si cómo pacta con Yazid entonces Emman Hussain empezó a hablar dijo ayyuhal amir oh el gobernador nosotros somos familia del profeta el camino la mina de la profecía el lugar de ida y vuelta de los ángeles de nosotros ha empezado el camino de Dios y por nosotros se va a cerrar es un corrupto un alcohólico es un asesino a los inocentes descaradamente es pervertido y corrupto con esa palabra da una lección lección para la historia como yo un creyente no va a pactar nunca con un tagut eso es para la historia eso es el camino del islam eso es el islam que se puede difundir en la tierra el islam sin imán no tiene sentido hermano es lo mismo de la iglesia ellos rezan ellos ayunan la importancia de quien va a ser autoridad a quien obedecer si tu me invitas a obedecer a los corruptos igual que otros cual es la diferencia lo importante que es el poder y el dinero en mano de quien va a quedar se queda en mano de los corruptos si tu como musulmán lo aceptas y otro como cristiano lo acepta la parte más importante de la vida humana es el tema política la parte es con quien y como maneja el poder y maneja el dinero entonces a través de eso maneja la educación maneja la familia maneja los negocios maneja las guerras estos son asuntos importantes de la vida humana entonces Dios no Dios solo es para como rezar tu dices padre nostor y nosotros rezamos en árabe y punto y al final que y cual es el resultado mil veces tu hagas el rezo individual y otro cristiano hace ave maría cual es la diferencia la verdad vamos a ser justo cual es la diferencia ahí el concepto es diferente pero solo el concepto diferente va a cambiar la tierra Dios nos ha creado califat ullohi fi arde a su semejanza para ser sucesor de Dios en la tierra Dios quiere reformar la tierra y entonces nosotros como lo vamos a reformar solo rezando entonces Dios debe actuar en la tierra no Dios no lo hace Dios Dios no lo va a hacer sino lo va a hacer a través de nosotros Dios quiere que nosotros nos movemos es como la historia de los hijos de Israel cuando el profeta Moisés le dijo levántense vamos a la lucha los hijos de Israel dijeron a Moisés y tu Dios vayan a luchar nosotros aquí vamos a sentar esperando a ver tú con Dios que haces entonces ¿sabe qué hizo Dios? a ellos le marcó le marcó con el sello de la humillación ¿por qué? porque desobedecieron a Dios 40 años estaban en el desierto para que esa generación desobediente muera que surja una nueva generación que pueda obedecer a Dios entonces Moisés dice un creyente como yo nunca va a pactar con un corrupto como él entonces Moisés así fuerte y firme rechaza a Yazid entonces ellos se molestaron y quisieron matar a Mohussein y a Mohussein había planeado y los Bani Hoshem que era familia de Mohussein entraron en la casa del gobierno y ya ellos vieron hay muchas espadas alrededor de Mohussein y ya esa firmeza de Mohussein les cayó entonces Mohussein salió con mucho respeto de la casa del gobierno pero de ahí ya no podría más quedar en Medina fue a Meca en Meca también mandaron a asesinar a Mohussein los atentados son de los cobardes hermanos sépalo nunca un creyente hace un atentado atentado eso de acuchillar a una persona de espalda esto de traición es de los cobardes no es de los creyentes el imán el imán nunca traicionó nunca ni en las guerras el creyente no miente y no traiciona entonces el creyente es firme grita lo que debe decir y nunca viene de la espalda con la hipocresía a apuñalar a una persona nunca el creyente es así sépalo bien claro entonces ellos pusieron un plan de atentado en contra de la vida del imán el imán en Meca entonces Mohussein tuvo que salir hacia Cufa hacia Kárbalo y ahí lo rodearon y Mohussein no empezó a empezar la guerra no quiso empezar la guerra pero era firme también a su vez era firme cuando por la noche del día de Ashura el comandante de los enemigos estaba en alcance de las flechas de los compañeros de Mohussein un compañero de Mohussein que era arquero dijo déjame tirar la primera flecha y le voy a matar al comandante de los enemigos de Mohussein dijo yo no voy a ser quien empieza la guerra mira esa palabra clave no voy a ser mira está rodeado por los enemigos hay una guerra preventina hay que impedir eso no yo no voy a ser quien empieza la guerra la misma lógica de Ayatollah Khomeini ¿cuántas veces siempre han estado disponibles a atacar a las bases injustas usurpadas de Estados Unidos en la región en Medio Oriente siempre han sido disponibles pero Irán ¿cuántas veces lo atacó? una vez cuando ellos invadieron a lo que era dignidad de los iraníes de la revolución islamica y mataron a Qasem Soleimani ahí Ayatollah Khomeini firme dijo vamos a vengar de ellos y el día que quisieron hacer esa venganza le dijeron en las cámaras dijeron vamos a atacar a tal lugar les hicieron la llamada a los iraquíes vamos a atacar a tal base y a tal base y lo hicimos Irán lo hizo así es Irán mira hermano atentados es de los cobardes Irán cuando hace una cosa con firmeza lo ataca pero ataca como un hombre como valiente como hizo Ayatollah eso es el ejemplo y la lógica de Ayatollah que llegó a la revolución islamica entonces el ejemplo de Ayam Hussein nosotros vamos a ver se continuó ese decir no y ese rechazar a los injustos eso de seguir la justicia es muy interesante cuántas veces en las fuentes de la escuela sunnah hablan de la importancia de Ayam Hussein pero lamentablemente las mezquitas que nosotros tenemos en América Latina no sé en muchas partes incluso celebran el mes de Muharram el primer mes del año lunar lo celebran y lo toman como día festivo el mes que profeta salallahu alayhi wa sallam lloraba en estos días que martirizaron a la imam Hussein alayhi wa sallam ellos algunos no todos más que todos los vahabitas lo celebran ¿por qué? porque son enemigos de Dios mira Ahmad ibn Hanbal usted sabe que los vahabitas son hanbalitas muchos de los vahabitas siguen la correspondencia de Ahmad ibn Hanbal lo llaman imam Ahmad ibn Hanbal año 241 desde Heqira Ahmad ibn Hanbal narra una narración dice narra de Abdullah ibn Najib de su padre dice un día yo estaba con imam alayhi wa sallam dice imam radiyallahu anh los sonitas así nombran imam alayhi wa sallam que Dios esté complacido con él hacia la batalla sefín en contra de Muawiyah entonces saliendo de de Kufa llegamos a Nainabah a Karbalah entonces Ali radiyallahu anh eso es el título que lo dan los hermanos sonitas entonces yo digo lo mismo estoy leyendo la narración de ellos dice radiyallahu anh Dios esté complacido con él él dijo quédense quédense entonces se acercó al río Furat Eufrates entonces yo pregunté a imam Ali ¿por qué? él dijo un día yo entré ante el mensajero de Dios salallahu alayhi wa sallam mira narraciones de Ahmad ibn Hanbal está en el libro por ejemplo Sonan et Hermedí Ketabu al Manaqeb capítulo 31 narración 3780 es una de las fuentes correctas sonitas hermano entonces dice un día Imam Ali dice un día entré ante el profeta salallahu alayhi wa sallam y vi que los ojos estaban hundidos llenos de lágrimas eso es la zona del profeta el profeta estaba llorando entonces le dije oh Rasulullah oh mensajero de Dios ¿qué te pasa? ¿quién te ha molestado que estás llorando? entonces el mensajero de Dios dijo unos minutos antes ha llegado Gabriel arcángel Gabriel y me avisó me informó que martirizarán a Hussein alado de Eufrates entonces el mensajero de Dios dijo al Imam Ali ¿quieres que te doy parte de la tierra de Karbala donde van a matar a Hussein? porque arcángel Gabriel me lo trajo eso va a ser el lugar donde van a martirizar a Hussein entonces Imam Ali alayhi wa sallam dice yo dije por supuesto entonces el profeta del Islam me dio parte de la tierra de Karbala lo cual arcángel Gabriel le había traído y de eso Imam Ali recuerda esa narración y cuando llega al lado de Eufrates empieza a llorar porque ve la tierra de Karbala recuerda esa tierra que el profeta le había dado hay otras narraciones igual en la fuente que dice un día entré al lado de la esposa del profeta vi que estaba llorando y le pregunté y dijo esa tierra que el profeta me dio tierra de Karbala dijo el día que martiricen al Imam Hussein esa tierra se pone como sangre y ahora esa tierra se puso rojo entonces dice fuimos a preguntar después de unas semanas nos informaron que en tal día en lo mismo que era el día de Ashura habían matado al Imam Hussein alayhi wa sallam el mensajero de Dios más que dice que el barco de la salvación es el Imam Hussein también dice man mata ala hubba ala muhammadan mata shahidot buscas el camino correcto buscas como difundir el Islam man mata la persona que hasta el final hasta el último día de su vida muere con este carácter que lleva conserva el amor de ala muhammad el amor de la familia del profeta esa persona muere como un mártir quieres ser guiado y llegar a un nivel tan alto de un mártir conserve el amor de Ahlul Beyt ese amor si es el camino de la salvación quiere decir no se puede difundir el Islam sin amor de Ahlul Beyt alayhi wa sallam sin amor del profeta sallallahu alayhi wa sallam en otras narraciones que también son muy fuertes eso está en la fuente el shi'a Kamelo Ziyarat que nosotros tenemos una serie de las clases se llama Kamelo Ziyarat son más de 23 clases en tomo uno pachina 56 del imam sada alayhi wa sallam en Abiyadullah alayhi wa sallam narra que dijo el mensaje dijo imam sada alayhi wa sallam dechalat Fátima alayhi wa sallam alayhi wa sallam un día Fátima la hija del profeta sallallahu alayhi wa sallam entró al lado del mensaje de Dios al lado del profeta ante el profeta entró en la casa del profeta wa aynahu tadma' Fátima vio que el mensaje de Dios excelentísimo Muhammad estaba llorando fasalat humalaka se preocupó Fátima porque amaba mucho al profeta entonces dijo papá que te pasa fa salat humalaka que te pasa papá porque jura es faqaul respondió el mensaje de Dios enna Jibreel alayhi wa sallam el larkang el gabriel que lafas ya konel akhbarani me informo enna umati taqtul husayna dentro de mi comunidad vendran personas tan mal badas que mataran husayna asesina ran husayna porque no son intelligent porque es personas son abad taqut son malditos que obedece alas taqut como yazid entonces dio una de las noticias del futuro a fatima faqbarahou beman yamlikou men voldeho entonces profeta del islam le informa a fatima de la de la fatima fatima no te preocupes si es cierto que matan a husayn matan a todos los hijos de husayn pero esa descendencia pura continuará y hoy en día nosotros cuantos descendientes cuantos seyyed tenemos en descendencia de imán husayn y lo más importante que va a venir de descendencia del imán husayn es el imán mahdi el salvador quien levantará la bandera del islam quien levantará la bandera de la justicia y entre los descendientes del profeta entre los descendientes de husayn usted va a ver grandes hombres de dios que dijeron no a los injustos de la tierra el imán khomeini era descendiente de husayn el ayatullahi khomeini es descendiente de husayn sed hasan nasrullah en libano es descendiente del husayn los hermanos hausi en yemen son descendientes de husayn interesante no como durante la historia esos descendientes del imán husayn levantaron la bandera de la justicia entonces cuando fatima escuchó todo eso se calmó y se tranquilizó en una otra narración que es muy muy famosa del mensajero de dios salallahu aleyhi vali wasalam que explica la importancia de ahlul beyd aleyhi musalam que no se puede abandonar ahlul beyd lo mismo que dice eman husayn es el barco de la salvación así el mismo profeta del islam esto prácticamente está en todas las fuentes sonitas en sahih termedí tomo 5 página 663 en mostadraki hauken tomo 3 página 109 en sonana ibn najay tomo 2 página 432 en mosnada ahmad ibn hanbal tomo 3 página 14 en página 17 en página 26 en página 59 también en mosnada ahmad ibn hanbal en tomo 4 página 366 372 370 en el libro las virtudes de los compañeros de ahmad ibn hanbal tomo 2 página 58 585 narración 990 en el libro jazay y senesai página 21 en el libro sawaq el muhraq ibn hajar rejizami capítulo 11 sección 1 página 230 en el libro cabire tabarani tomo 3 página 63 y 137 entre otros libros como tabagat el cobrado de ibn sa'ad tomo 2 página 1940 perdón 194 ¿qué dice esa narración? se llama esa narración es muy famoso se llama zeqlain que el profeta del islam habla de dos tesoros que deja para guiar a la comunidad quiere decir si yo soy un buen musulmán quiero ser un buen difusor quiero difundir el islam solo a través de estos dos tesoros puedo difundir el islam el mensajero de dios según esta narración tan famosa en la fuente en la fuente en la fuente sonnita dice mientras tanto mientras tanto agarran ambos tesoros no van a ser extraviados eso es carácter quiere decir sin el imam hussein sin ahlul beyt no se puede difundir el islam ese islam degollado inútil muerto no va a funcionar mira que dios hermanos lamentablemente los vahabitas que siguen la zona de los omeyas y los omeyas saben que desde aquel entonces eran socios de los judíos en aquel entonces y los vahabitas son socios de los sionistas de hoy y Azideb no mu'awiyah había prohibido había prohibido llorar para el imam hussein alayhi as-salam entonces perseguía a las personas que hablaban del imam hussein los degollaba los omeyas eran así y celebraban como un día festivo el día que mataron al imam hussein alayhi as-salam yaumun tabarba katbehi banu omeya el día que ellos lo consideraron como un día sagrado porque habían matado al imam hussein alayhi as-salam pero el imam hussein tiene muchas bendiciones para la persona que lo recuerda lo reconozca quiere decir a través del imam hussein se puede difundir el islam de la mejor forma primero porque el imam hussein hizo el gran sacrificio que no pudo hacer el profeta Abraham mira hermano tú para tener la fe el corazón debe ser despegado de todo lo material y solo apegado a Dios entonces el profeta Abraham cuando Dios le dio tenía cerca de 90 años Dios le dio un hijo Ismael entonces Dios vio como ese hombre ya viejo de 90 años teniendo un solo hijo como está tan apegado a su hijo recién nacido entonces se creció 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 Ismael ya tiene 12 13 años papá muere por él entonces Abraham debes despegarte de tu hijo solo llevar el corazón para Dios entonces que hacer hacer el sacrificio ustedes lo pueden ver en el sagrado Corán capítulo 37 aleja 104 cuando Dios habla a Abraham dice Abraham has realizado lo que habíamos ordenado a ti ese sueño nosotros así retribuimos a los Mohsen a los benevolentes eso era una prueba difícil para ti es cierto pero como Dios va a suscitar rescatar al hijo de Abraham esa ley del sagrado Corán capítulo 37 aleja 107 dice le rescatamos mediante un esplendido sacrificio que es ese esplendido sacrificio Dios mandó un cordero en lugar de Ismael la verdad piensas que para Dios un cordero es un sacrificio grande un inmenso sacrificio de un cordero es así malinterpretando el sagrado Corán las narraciones todos dicen eso de Bihayna Adim era Imam Hussain alaihi salam quiere decir Dios dijo listo Abraham tú no puedes hacer aceptamos lo que has hecho pasando el cuchillo y no pasó nada Dios no permitió que pase nada porque si eso cortaría a Ismael primero mataría a Abraham porque Abraham no pudo aguantar me entiende pero Dios dice mira Abraham eso era como una prueba porque no está bien que un padre mate a su hijo es feo pero era una prueba de la fe pero esto va a ser realizado un padre traerá a sus hijos en el camino de Dios y ellos lucharán en el camino de Dios y darán su vida en camino de Dios y esa prueba va a ser realizada ese gran sacrificio ese gran rescate de Ismael gran rescate para la humanidad porque muestra el camino para todos nosotros eso es el camino de servir a Dios ese rescate cuál es va a ser Imam Hussein ese barco de la salvación que dice el mensajero de Dios cuando Hussein trae a toda su familia Dios si así quieres que así sea yo soy tu siervo obediente Hussein así habla con Dios y trae a Ali Akbar el hijo mayor de Hussein que en el rostro es más aparecido al profeta la persona más semejante al mensajero de Dios es el nieto del Imam Ali Ali Akbar Imam Hussein trae todos sacrificios para Dios Dios si así quieres yo te obedezco resiste Imam Hussein no quiere la guerra pero en cuando ellos lo aceptan no acepta la humillación dice eso es el camino que da Imam Hussein a todos nosotros los creyentes de la historia entonces manda a Ali Akbar Ali Akbar va a luchar pero son momentos muy dolorosos para Imam Hussein hermanos por favor lean el relato del martir de Hussein esto te va a cambiar la vida te va a cambiar seguramente a mí me ha cambiado ojalá hasta el final quedemos en el camino de Hussein se dice en el momento que Ali Akbar el hijo mayor de Hussein Ismael de Abraham sí Ali Akbar de Hussein vino Ali Akbar despedir al padre se dice que Hussein lloró con voz alta lloró Hussein sí lloró pero hizo ese sacrificio en camino de Dios y mandó Ali Akbar Ali Akbar vete a luchar digan no a los corruptos y se dice cuando Ali Akbar fue a luchar estaba tan sediento varias veces volvió y papá no tuvo agua que dar Ali Akbar y Ali Akbar vete a luchar de repente Ali Akbar gritó papá te despedido yáu abad alayka minnes salam padre te despedido y se dice que Hussein cuando lloró Ali Akbar le vio que tiene el rostro cuirto de la sangre y Imam Hussein alayhisselam puso su mequíja sobre mequíja de Ali Akbar joran de Hussein y se temblaba los hombros de Hussein pero Hussein resistió eso era Ali Akbar el hijo mayor de Hussein y Ali Akbar el hijo menor de Hussein cuando Hussein volvió a las carpas descansando un poco comprimieron a Lema Hussein pero resistió hasta el último momento glorificando a Dios eso es el camino del creyente cuando volvió a la carpa cuando le habían matado a todos los compañeros a todos los hijos de Hussein le habían martirizado pero Hussein es el gran líder revolucionario es fuerte eso es el ejemplo que da Imam Hussein alayhisselam vuelve a la carpa que dicen ese hijo pequeño de Hussein de seis meses de un año alias cuando le abrazó para despedir en el brazo de Hussein le degollan a su hijo porque degollan a su hijo no matan a Hussein porque dice cuando el arquero quiso tirar la flecha le preguntó al comandante de los enemigos a quien matar dijo si matas al padre no pasa nada pero si matas a su hijo en su brazo eso hará más doler a Hussein entonces degollalo a ese niño entonces en el brazo de Hussein lo degollaron a Yasgar entonces esa escena tan tragédico tan fuerte para Hussein tan drástico para Hussein que Hussein ya no pudo entregar a su hijo a la familia ¿qué va a hacer? dice se fue detrás de las carpas él mismo acabó una tumba pequeña y puso a Ali a Yasgar hicieron todo lo peor en contra de la familia de Ahlul pero ellos por ser valientes continuaron el camino cortaron la cabeza del Imam Hussein aplastaron el cuerpo del Imam Hussein pero no pudieron aplastar el nombre de Dios y la valentía del Imam Hussein y el nombre del Imam Hussein quedó como una luz una lámpara para la historia mostrándonos el camino a los creyentes el ejemplo de Abbas hermano de Hussein recuerdo que un hermano ya de Cuba cuando yo le pregunté ¿qué te pasó que has abrazo al Islam? y él me dijo cuando leí la historia de Abbas hermano de Hussein Abbas era muy valiente era hijo de Ali hermano de Hussein era la persona que llevaba la bandera de monjussein alayhisselam entonces él traía agua a los niños tan misericordioso tan amable era Abbas protector de los niños era Abbas entonces se dice cuando Abbas luchó yendo hacia agua entró en el río llenando la bolsa de agua le daba mucho sed porque había varios días que no había tomado agua y luchando era tan débil y necesitaba tomar agua tomó un poco de agua observando agua Abbas y dice recordó la sed de Hussein y dijo como me voy a tomar agua y Hussein está sediento y hecho agua Abbas volvió sediento volvió sediento de agua eso es el ejemplo de Abbas ese hermano de Cuba dice cuando cada vez que yo recuerdo Abbas el sacrificio de Abbas la valentía la fidelidad de Abbas eso me refresca la fe no solamente Abbas da un ejemplo para los musulmanes muchas personas no musulmanas también tomarán el ejemplo de Hussein usted puede ver esa valentía del Imam Hussein alayhi salam incluso los grandes líderes que luchaban para los oprimidos del mundo como Mahatma Gandhi como Nelson Mandela como hablan del Imam Hussein alayhi salam Mahatma Gandhi dice si India quiere independizarse llegar a la victoria en contra del imperio británico el único ejemplo que puede ser para nosotros es el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam Mahatma Gandhi no era musulmán ni creía en Dios que nosotros queremos era indio hindú era pero aún así dice el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam que lástima que algunos musulmanes olvidan al Imam Hussein Nelson Mandela el gran líder de sudafricano hermano afrodescendiente ese hermano negro africano él dice más de 20 años estaba en la cárcel por haber luchado a favor de los hermanos negros una noche ya debido a tanta presión que me comprimían me torturaban psicológicamente y físicamente entonces yo dije voy a entregarme voy a rendir voy a rendir Nelson Mandela dice voy a rendir entonces recordé al Imam Hussein alayhi salam que Hussein no se rindió Hussein hasta el último momento resistió ni una palabra de desagradecimiento no ni una palabra cada vez que al Imam Hussein le van a arrebatar un amigo un hermano un hijo dice Dios estoy complacido con lo que está en tu presencia estoy complacido por todo lo que pasa por ti oh Dios así es Hussein alayhi salam siempre está glorificando a Dios en los momentos más difíciles ni una palabra ni una queja eso es el camino de la fe Nelson Mandela dice yo quise rendir pero cuando recordé a Hussein que hasta el último momento no se rindió entonces yo dije si Imam Hussein continuó y es el líder victorioso a pesar que tiene la cabeza cortada pero ha sido el líder victorioso de la historia pero Yazid aunque después de Imam Hussein uno o dos años pudo sobrevivir una vida de maldición pero es la persona que la historia lo maldice a Yazid y a los corruptos de la historia entonces yo resistí Nelson Mandela resistí hasta final y llegamos a la triunfa gracias al Imam Hussein alayhi salam si los no musulmanes a través del Imam Hussein alayhi salam pudieron levantar la bandera de la independencia y usted va a ver la economía hoy en día en India en Sudáfrica son una de las dos economías más fuertes del mundo gracias a esos líderes que levantaron a esos países aunque después otros líderes se rindieron porque otros olvidaron al Imam Hussein alayhi salam el ejemplo de la hermana de Hussein excelentísima Zeynab excelentísima Zeynab una mujer revolucionaria casta pudorosa pero valiente está activa en la sociedad pero no con los caracteres o poder decir ventajas corporales no con caracteres y virtudes espirituales con sus caracteres de mujer valiente revolucionaria usted va a ver Zeynab tiene a todos los hermanos martirizados a tres hijos degollados a sobrinos degollados y una mujer como puede resistir así con tanta calamidad eso va a ser el ejemplo perfecto para las hermanas conversas alistán que tienen tantos problemas cada vez cuando sientes que estás tan podemos decir avalanchado por los problemas tan comprimida por los problemas por la gente opresor que están a tu alrededor recuerda el ejemplo de Zeynab que no se rindió aún así en el palacio de Yazid cuando Yazid estaba hablando palabras feas en contra de Limón Hussein ella se levantó y dijo quien eres tú para faltar el respeto de Hussein defendió el camino de Limón Hussein y así dijo quien es esa mujer que habla tan descarada así tan atrevida habla y dijeron es Zeynab hija de Ali hermana de Hussein quiso mandar a matar a Zeynab pero le dijeron ya basta cuánto has matado de esa familia y Zeynab dijo si me matas es que me estás martirizando yo me incorporo a mi hermano martirizado y para nosotros ese martirio es un gran honor no tenemos miedo de eso de qué quieres amenazarme Yazid entonces esa lógica hermano a Qasem Soleimani dicen te vamos a matar si me matan me martirizan mi nombre va a ser más grande aún Qasem Soleimani un héroe se convirtió en una leyenda viva si Qasem Soleimani anteriormente era un hombre valiente y ahora es otra cosa es una leyenda que inspira la resistencia en muchas en muchos pueblos esto es lo que hemos de analizar hay muchos ejemplos muchas historias que yo siquiera contarte cuántas personas a través del Ibn Hussein han abrazado el Islam recuerdo una vez hay una mezquita no voy a nombrar que es dirigido por un representante wahhabí ese tipo estudiaba en Arabia Saudita volvió super wahhabí super wahhabí entonces uno de los compañeros de él que era un hermano converso al Islam lo hemos invitado a nuestro centro para el mes de ramadán en este mes de ramadán nosotros pusimos la lectura de un libro en el imán Hussein la luz que no se apagó que es un breve historia sobre el imán Hussein entonces este tipo que era vahhabita y vino en nuestra mezquita nos insultaba y nosotros lo tolerábamos y sabíamos que a través del imán Hussein se puede resolver todos esos problemas mentales entonces él vio que los muchachos están llorando y les preguntó ¿qué están leyendo? ¿qué es ese libro que les está de tantos llantos? ¿por qué lloran? y los muchachos dijeron mira tú eres vahhabi ¿por qué no lo necesitas? déjalo déjalo que nosotros queremos llorar entonces él ya que se le despertó la curiosidad entonces dice por la noche le robó el libro de un hermano que estaba dormido y empezó a leer y él mismo se puso a llorar él mismo se puso a llorar y es muy interesante al final de mes de ramadán él insistía yo no soy Shia yo digo adelante nosotros no queremos convertir a nadie al Shia lo importante es camino del profeta del islam que es amar a Ahlu al-Bid al-Mussalam sea Sunni sea Shia reza como quieras pero que ames a Ahlu al-Bid al-Mussalam entonces es interesante al final de mes de ramadán siempre rezaba así al final de mes de ramadán está rezando así y reza con el qunud y todo pone piedra y me dice Shia yo soy Sunni yo digo adelante no hay problema cuando vuelve a esa ciudad a esa mezquita entonces un día va donde ese Vahavita ese imam de esa mezquita Vahavita egresado de Arabia Saudita entonces le dice yo fui un mes infiltrado entre los Shea y he descubierto cuál es la clave de atracción que están atrayendo a nuestros jóvenes y ese Shea Vahavita dice bueno, ¿cuál es? dime él dice el hermano que estaba con nosotros dice mira, ellos ese Shea que tienen cantan y lloran para Hussein y eso es un sentimiento perfecto una cosa de la emoción pero perfectísima que nos falta en las mezquitas sona sería lo mejor él, el hermano que estaba con nosotros da una sugerencia al Shea Vahavita si tú también haces llorar para el Mohsen ese es Rode Rode es esto que hablamos de el Mohsen la gente llora también vamos a mantener nuestros jóvenes firmes ahí y no dejamos que vayan a la mezquita de los Sheas porque eso es la única atracción de los Sheas que imitan a la gente con el amor del Mohsen entonces ¿sabe qué pasó? el Shea Vahavita se enojó se irritó es como que echas agua al fuego porque esa ira que él tiene esa enemistad que tiene con Dios entonces dijo le rechazaron de la mezquita ¿por qué? porque había pedido que hablen del Mohsen en el día de lloremos para el Mohsen y aún más hermanos el ejemplo que da el Mohsen continuará hasta el final de los tiempos y hoy en día en Arbaín en 40 días de recuerdo del martir del Mohsen millones de la gente van a Karbala visitando al Mohsen de América Latina de todo lado del mundo 20 millones 25 millones a veces las que decir las cifras no son exactas pero el Salud hablan de millones de millones de corazones que viene a avisar el Mohsen porque en corazón de los creyentes hay un fuego de amor del Mohsen y a través de ese fuego de amor puedes atraer a mucha gente muchos cristianos incluso yo recuerdo que abrazaron el Islam por el Mohsen muchos cuando llega el Mohsen él también hablará del Mohsen al-Israel cuando al lado de Mecca en Ka'ba dentro de Mecca al lado de Ka'ba levanta la bandera y empieza a anunciar su venida dice cinco anuncios primero dice oh gente del mundo yo soy el imam que he levantado soy el salvador el segundo anuncio que Imam Mahdi hace yo soy esa espada mengadora de los opresores de los arroyantes y el tercero dice alaú yao ahl al-aláulam pueblo del mundo a mi abuelo Hussein le tiraron sin ropa le quitaron al imam Hussein las ropas el pantalón todo le cortaron el dedo para llevar el anillo del Hussein si Imam Mahdi cuando llega hace roza para Imam Hussein al-aláulam a través de eso a través de eso va a salvar al mundo a través de llorar para Imam Hussein al-aláulam porque el mundo sus corazones latirán para Imam Hussein y el quinto anuncio dice alaú yao ahl al-aláulam en najad y al-Hussein se haqú u'uduano por enemistad arrebataron al imam Hussein al-aláulam el camino de la justicia el camino de la luz lo que el profeta del Islam dice Hussein no men ni va a na man Hussein Hussein es de mi y yo soy de Hussein y el camino del Islam es de Hussein eso es palabra del profeta del Islam en las fuentes queridos hermanos ya si quieres la verdad difundir el Islam y quieres tener éxito en la difusión del Islam lea sobre Imam Hussein al-aláulam vea el camino del Imam Hussein que el profeta del Islam lo presenta como el barco de la salvación a través de llorar para Imam Hussein al-aláulam mucha gente ha sido la verdad liberada de muchos pecados porque cuando una persona odia al pecado no lo va a practicar cuando va a saber que los enemigos de Imam Hussein que los odiamos que mataron a Imam Hussein eran borrachos mujeriego yo voy a odiar ser borracho y ser mujeriego sabes quiere decir el camino lo muestra Imam Hussein voy a amar al Imam Hussein amaré al rezo porque Imam Hussein amaba al rezo voy a amar al camino de Imam Hussein y odiaré el camino de los enemigos de Imam Hussein quiere decir esto este amor y este odio me va a salvar quiere decir detestar los pecados y amar lo que es adorar a Dios a ese siervo de Dios lo amo y a través de ese amor Dios me va a salvar quiere decir voy a tomar el ejemplo práctico de él no es solamente que yo voy a decir amo al Imam Hussein me voy a salvar no no cuando tome el ejemplo del Imam Hussein en la vida de obediencia a Dios y nuestra esperanza inshallah que cuando llegue un día en todas las ciudades de América Latina lloremos para el Imam Hussein esto inshallah va a ser la clave de salvación y de que el Islam llegue a corazones de mucha gente inshallah que Dios le bendiga terminamos la clase de hoy con las tareas que les dejamos mira querido hermano primero lea la historia y el relato del matrimonio del Imam Hussein y explica tu propia experiencia cómo ese recuerdo del Imam Hussein puede fortalecer el Islam en América Latina piénsalo reflexiónalo les dejamos varios libros para que lo puedan leer sobre el Imam Hussein sobre libros históricos de relatos del matrimonio del Imam Hussein todos los dejamos que puedan descargar gratis y que piensan sobre el Imam Hussein dedica unas horas a ver cómo es siéntalo experimentalo a ver cómo eso puede funcionar y vea esto es bastante importante querido hermano es una experiencia única lo que el Imam Hussein dice gracias al Imam Hussein gracias a estos dos meses Muharram y Safar continuamos con el Islam gracias al Imam Hussein y usted va a ver la última revolución islámica en el mundo el único país que dice volvamos hacia Dios el único país que los gobernadores invitan hacia Dios el único país que las autoridades religiosas gobierna es gracias al Imam Hussein es un camino una luz que nunca se apagó y iluminará al mundo Inshallah que Dios le bendiga con el amor del Imam Hussein que Dios nos ilumine nuestros corazones y lo llene del amor del Imam Hussein Wassalamualaikum Rahmatullahi Barakot que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes